En 1870 un forastero sale del desierto y pasa a caballo por la tumba de Jim Duncan, antiguo sheriff de la ciudad fronteriza de Lago, en el sudoeste de Estados Unidos. Allí tras acabar con tres pistoleros sin apenas despeinarse, los propietarios de una compañía minera lo contratan para que los defienda de la inminente llegada de Stacy Bridges y sus primos. Unos peligrosos bandidos con sed de venganza tras pasar varios años en prisión. El forastero acepta la misión de protegerlos y de enseñarles a defenderse. Con la condición de que se le concedan todos los caprichos que desee. Infierno de cobardes es el primer western de Clint Eastwood como director donde mezcla diferentes géneros. La llegada de su personaje a la ciudad de Lago contrasta con los western de Sergio Leone. Con quien realizó una gira desde 1964 hasta 1966. Juntos realizaron tres películas legendarias que forman la famosa trilogía del dólar. Eastwood perpetúa la magia cinemática asociada con el personaje del hombre sin nombre. El rodaje de la película fue de tan solo seis semanas. Los primeros seis minutos de película se suceden sin diálogo a pesar de que el protagonista aparece desde el primer fotograma. Una curiosidad es que una de las lápidas en el cementerio lleva el nombre de Sergio Leone como un tributo. Otras llevan los nombres de Don Siegel. Director de Clint Eastwood en cinco películas. Y de Brian Hatton. Director de El desafío de las águilas y los violentos de Kelly. El tema central que la cinta desarrolla temáticamente es la venganza expuesta en su estado más salvaje. Este es sin ningún tipo de edulcorante que suavice la narración el motor de acción de los personajes. Protagonistas y antagonistas. De este modo la película pone énfasis en la justicia más allá de lo permitido por las leyes. En otras palabras el protagonista de esta narración pasa por alto toda autoridad legal. Incluso la pone en ridículo en varias ocasiones. Y trata de ofrecer una mirada crítica sobre las trágicas consecuencias que un mundo sin competencia legal puede acarrear para la sociedad. Desde la perspectiva mitificadora que ofrece el género western. La película plantea que una comunidad regida por la ley del más fuerte o dominada por la cobardía. No puede sino verse envuelta en una espiral de violencia. La obra dibuja un tipo de protagonista que rompe con el clásico arquetipo de héroe de la frontera. Ofrece una perspectiva extremadamente grotesca e infernal del propio género. Orbitando alrededor de la venganza la narración ofrece como segundo eje central temático la cobardía. Pues esta es una obra que narra las consecuencias más destructivas que el temor a hacerle frente al mal puede tener. La cinta es un alegato de culpabilidad contra todos aquellos que muestran pasividad y temor ante un crimen o un abuso. Esta obra pretende poner sobre la mesa que una sociedad cobarde es un animal fácil de someter y domesticar. En cambio un colectivo unido ante el peligro. Que sabe organizarse para la defensa. Es merecedor de admiración y de victoria. Un rebaño que ante la presencia del lobo intenta espantar a la amenaza tiene más probabilidades de supervivencia que si muestran temor y fragilidad. Además de la justicia fuera de la ley y la cobardía. Esta obra aporta una burla directa a los estamentos legislativos que deben operar en una comunidad. Por un lado el sheriff. Por el otro el alcalde. Los ciudadanos de lago obedecen sin rechistar y sin presentar ningún tipo de oposición a todas las exigencias. Órdenes y excesos que se le antojan en cada momento al extraño. Inmoral y excéntrico hombre al que han contratado. Para esta gente es más peligrosa la cura de su ciudad que la enfermedad. Obra imperdible que no puedes dejar de ver. Bien. Hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Si te gustan nuestros vídeos por favor considera suscribirte. Es gratis y nos ayudas mucho. Hasta la próxima.